Gracia Bon es una modelo panameña de talla grande, modelo, fashionista, estrella de Instagram, influencer, maquilladora, esteticista, celebridad de las redes sociales, embajadora de la marca y defensora del cuerpo positivo, que es ampliamente reconocida por su bikini y sus atractivas fotos. Cuenta de Instagram titulada. Actualmente está representada por Mystery Vision LLC, MJ Curve. También es conocida como embajadora de la marca de moda Nova Curve. Gracia Bon nació y se crió en la ciudad de Panamá, Panamá. Tiene su base en los Estados Unidos. Nacionalidad, panameño. Etnicidad, blanco. Profesión, modelo de moda influencer. El rojo y el blanco son sus colores favoritos. Francia es su destino de vacaciones favorito. Y le encanta jugar tenis de mesa. Gracia Bon es una modelo de talla grande que es conocida por sus atractivas fotos, estilo de vida y esteticista en las plataformas de redes sociales, donde ha acumulado más de 1.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Con una fama creciente en Instagram, varias marcas de bikinis, deportes, ropa y maquillaje, incluidas Pretty Little Things, Facio Nova, Nova Men, Savage Décimo Fenty, Joins Plus, Icon Swim, Sein Oficial y más. Han elegido a Gracia como el rostro de sus productos. Gracia Bon tiene una altura de 5 pies y 5 pulgadas. Peso, 95 kilogramos. Color de ojos, color avellana. Color de pelo, marrón. Valor neto, 500 mil pesos. Medidas corporales, gusto 40 pulgadas, cintura 32 pulgadas y cadera 55 pulgadas. Tipo de cuerpo, voluptuoso. Tamaño del zapato, 7 us. Talla del vestido, 18-20E, U, Estado civil, soltero. Suscríbete a este canal para obtener más información interesante y videos increíbles. Gracias por ver. ¡Gracias! ¡Gracias!